Un grupo de niñas son criadas en una especie de prisión, y son cuidadas para que cuando crezcan les vendan la piel de la cara a viejos y ricos, solo que ellos no lo saben. ¿Descubrirán que están siendo engañados y podrán salvarse a sí mismos? Eso es lo que vamos a ver en esta película, así que quédense hasta el final para ver el desenlace de esta historia super interesante. El nombre de esta película es el nivel 16 de 2018, así que vayamos a la película. La película comienza mostrando a un grupo de niñas que creen que están siendo cuidadas y educadas para que cuando llegue el momento puedan ser adoptadas e ir a una buena familia. Estas chicas se encuentran en una especie de prisión dividida por niveles, pero como no conocen el mundo exterior, todo es normal para ellas. Aquí vemos a Vivian y Sofía hablando, son nivel 10 y mejores amigas. La prisión donde viven tiene reglas estrictas y se les enseña a ser niñas limpias y necesitan cuidar su piel y su salud para estar perfectas. En la fila, a Sofía se le cae el bote de crema y como tiene un grave problema de visión, no lo encuentra. Y Vivian deja su puesto en la fila y la ayuda. Es el turno de Vivian en la fila y se retrasa segundos, pero aún así la llevan al castigo y le grita a Sofía que diga que todo fue un malentendido. Pero Sofía se asusta y no dice nada. Ahora vemos chicas escuchando las reglas de una chica limpia. Escuchan las reglas todos los días. Y es como un lavado de cerebro. Aquí vemos a Vivian, la niña que fue tomada en el nivel 10, ahora está en el nivel 15. Lo que demuestra que han pasado algunos años y sigue las reglas estrictamente. Todos los días a la hora de acostarse, marca un día detrás de su cabecera. Mostrando que cuenta cuántos días pasa en cada nivel. Al día siguiente nos encontramos con Madame Brixeu. Ella les dice a las chicas que han pasado de nivel y que van a sus nuevos pasillos. Vivian va al pasillo rosa y se presenta como la líder, Sofía está allí. Pero Vivian pretende que no la conozca. Las chicas escuchan la voz de un médico que les dice que tomen sus vitaminas, y todas las toman sin dudar. Vivian observa a Sofía tomar sus vitaminas, pero luego se va. Una de las chicas dice que Sofía es vizca y Vivian dice que tiene problemas de visión y va al baño. Cuando está en el pasillo, ve a Sofía, pero no le habla y va al baño. Cuando se va, Sofía está en la puerta e intenta hablar sobre lo que sucedió en el nivel 10. Y Vivian le dice que no vuelva a hablar de eso porque no quiere que las otras chicas sepan que está sucia. Sofía intenta disculparse, pero suena una alarma y deben formar formación. Ya en formación, señora Brickshew dice que todo su entrenamiento fue para este momento, que pronto llegarán los padrinos y elegirán a sus nuevas hijas adoptivas. Y cada una de ellas recibe un vestido con su nombre, y la señora Brickshew dice que mañana podrán usar el vestido todo el día. Vivian trata de leer lo que está escrito en su vestido, y vemos que ellas no saben leer. Mientras tanto, las niñas sueñan con sus nuevas familias. Cuando las luces se apagan, es la señal para que todos duerman. Todas las noches, Abba le da las buenas noches a Vivian y se van a dormir. Sofía intercambia tareas con una de las chicas para poder hablar con Vivian y le dice que no tome sus vitaminas. Pero Abba llega justo a tiempo y llama a Vivian, por lo que se va. Abba pregunta si Sofía es impura y Vivian le dice que no lo diga más y le dice que solo porque se den las buenas. Noches todas las noches no significa que sean amigas. Ahora vemos a las niñas tomando sus vitaminas, y Vivian se queda pensativa. Cuando llega su turno, ella no lo toma y se siente muy mal por eso. Una vez más es hora de acostarse y Vivian registra otro día en la pared detrás de su cama. Ella trata de hablar con Abba, pero ella no responde. Así que Sofía se levanta y dice que no se despertará, que los medicamentos que toman los hacen dormir profundamente. Ella dice que si la puerta se abre, ella debe tener la intención de estar durmiendo, pero que si es uno, guárdelo. Y antes de que termine de hablar, la puerta se abre y ellos tienen la intención de estar durmiendo. Bricksew entra y elige a dos chicas. Son Vivian y Olivia, y los guardias se los llevan. Cuando se van, Sofía ve que se han llevado a Vivian. Las colocan en una habitación, y uno de los guardias, que camina cojeando, muestra deseo por las niñas. Entra Bricksew con una pareja, y presenta a las dos chicas, y habla de las cualidades de cada una. De la piel nueva que nunca recibió si quieres un rayo de sol en el rostro de Vivian, y de los rasgos juveniles y clásicos de Olivia. La dama dice que comprará a Olivia y se va, mientras te pones de acuerdo con Bricksew para pagar. Vivian es de vuelta a su habitación por Primane, el guardia que tiene motivos ocultos con las chicas. Y Bricksew le pide que se lleve a otra chica, ya que tiene compradores esperándola. Cuando se van, Vivian dice que los padrinos no quieren adoptarlos, sino comprarlos. Está devastada por haberle mentido, y Sofía les dice que tienen que huir ahora porque no cerraron la puerta con llave. Pero antes de que pudieran reaccionar, los escuchan regresar y tienen la intención de volver a dormir. Ahora, se llevan a Sofía y Vivian intenta abrir la puerta, pero no puede y regresa a su habitación. Y vemos que nadie está mirando las cámaras de seguridad. El otro día, vemos que Sofía no fue la elegida, y los vemos hablando. Vivian todavía no cree lo que descubrió, y Sofía dice que lo sabe desde el nivel 13. Pero que nunca se lo ha contado a nadie más que a ella. Ahora Vivian está en la oficina y conoce al Dr. Miro. La voz que les dice que tomen sus vitaminas todos los días. Dice que tuvo un brote de fiebre en uno de los barracones y que tendrá que ponerles una inyección a todas las chicas. Por si acaso. Cuando se va, Rita está emocionada porque se encontrará con el médico de las vitaminas y todavía tendrán una noche de imágenes en movimiento. La imagen en movimiento es una simple película. Están tan alienados que no tienen conocimiento de la cultura ni del tiempo ni de la educación. Lo único que saben es lo que les enseñan allí dentro de la prisión. Después de la imagen en movimiento se van a dormir. Durante la noche, Vivian va con Sofía y le pregunta qué ha descubierto desde que dejó de tomar sus vitaminas. Ella explica que hay cuatro dormitorios y que cada dormitorio está despierto cinco horas al día. Y el resto del tiempo duermen debido a las vitaminas. Pero que no hay forma de escapar porque durante el tiempo que duermen, los cuartos están cerrados. Sofía dice que incluso si logran salir, los ojos grandes los verán. Refiriéndose a las cámaras de seguridad, Vivian dice que trató de abrir la puerta mientras se la llevaban y los ojos grandes no hicieron nada. Por lo que no debería ser un problema durante el escape, pero necesitan obtener una tarjeta brillante. Refiriéndose a la tarjeta de acceso, el personal tiene. Otro día, una de las niñas se enferma y Vivian la ayuda. Sofía ve algo en su brazo y luego pide ver el brazo de Vivian y ven que todos tienen los mismos síntomas y que la razón fue la vacuna. Sofía le dice a Vivian que el guardia cojo llama a las chicas mientras duermen. Pero la sirena suena y tienen que irse. Y Sofía no puede terminar de hablar. Vivian está de nuevo en la oficina y dice que unas niñas se están enfermando con la vacuna. El doctor dice que cualquier problema se lo comunique a la señorita Rick Seu y Vivian responde que no ayudará. El médico le pregunta si está tomando las vitaminas porque no debería comportarse así. Ella dice que sí pero el médico dice que le va a dar una inyección de vitaminas y ella se resiste pero el médico. Dice que si sigue comportándose así la castigará sí que obedece y se pone la inyección. Vivian sale drogada de la oficina y mientras está con Sofía dice sin darse cuenta que hace un calendario en su mesita de noche. Sofía dice que tiene un plan, que cuando el guardia entre a la habitación para aprovecharse de las chicas, lo atacarán y le quitarán la tarjeta. Vivian, todavía con las vitaminas, grita que el plan no funcionará. Abba y otra chica la miran y piensan que se ha vuelto sucia y deciden denunciarla. Señora Rick Seu aparece y lleva a Vivian a castigo. Ella pasará la noche en una pequeña jaula al final del pasillo para pensar en las virtudes femeninas. Señora Rick Seu entra a una habitación y luego entra el Dr. Miro. Tienen una aventura, pero pronto comienzan una discusión. Dicen que Alex, el patrocinador de este proyecto, quiere más resultados y necesitarán más niñas. Señora Rick Seu está nervioso porque se suponía que este era el último año con este proyecto, pero el médico dice que Alex es peligroso y no puede decir que no. De lo contrario, puede acabar con ellos. Ella sugiere mantenerlos durmiendo en todo momento y el médico dice que esa es la mejor manera. Se despiertan cinco horas al día, se limpian, comen y duermen. Mantenerlos dormidos tendría que gastar más en sondas de alimentación y enfermeras para limpiarlos a todos. Sofía se prepara para cuando llegue el guardia. Y luego llega. Se acerca a una de las chicas. Y Sofía lo ataca y luego corre. Recuerda a Vivian y regresa. Pero el guardia la ataca y la derriba. Ella levanta una plancha del suelo y lo golpea en la cabeza y él cae inconsciente. Llega a Vivian y le dice que logró sacar la tarjeta del guardia y cuando está a punto de soltarla, suena la alarma. Decide no soltar a Vivian y le dice a Vivian que confía en ella y vuelve corriendo. La señora Brickseu la saca de la jaula y la vuelve a poner con las otras niñas. Dice que Sofía se ha vuelto sucia y que robó un artículo que necesita que le devuelvan. Y dice que si Sofía le ha dado el artículo a una de ellas, ella puede decir que serás recompensado. El doctor Miro la interrumpe y anuncia enojado que uno de ellos va a detención todos los días hasta que aparece el artículo y le dice al guardia que lleve a Rita a detención y se van. Miss Brickseu ordena a todas las chicas que se tomen sus vitaminas, con la misma excusa de siempre, que las están cuidando. Lo toman, pero cuando llega el turno de Vivian, Brickseu pregunta si realmente lo ha tomado. Y lo hace. Ella lucha por permanecer despierta preguntándose dónde podría haber dejado Sofía la tarjeta. Hasta que recuerda haberle dicho a Sofía sobre su escondite en la cabecera de su cama. Por lo que debe haberla dejado allí, un lugar que sólo ellos dos conocen, y el tarjeta en realidad estaba allí. Intenta abrir la puerta, pero no puede y se desespera. Ella usa la tarjeta para quitar los tornillos de la puerta y logra sacar la puerta de su lugar y sacarla de la habitación. Camina por el pasillo y llega a la oficina del doctor Miro, donde ya la esperaba Madame Brickseu con una inyección, que la dejaría inconsciente de inmediato. Vivian exige saber dónde está Sofía, y la señora Brickseu la amenaza con la inyección, diciendo que está abajo y que está a salvo. La señora Brickseu ataca tratando de ponerle la inyección, pero Vivian la derriba con la lámpara y le pone la inyección. Vivian llega a la salida, pero cuando recuerda a Sofía, vuelve a buscar a su amiga. Ella camina a través de algunas celdas espeluznantes y ve a Sofía acostada allí, por lo que la libera. Los dos salen a los pasillos y encuentran a Rita, la chica que fue castigada por robar el objeto. Deciden mirar y ver a Rita sin la piel de la cara y quedan aterrorizados. Vivian dice que necesita irse y Sofía dice que volverá para ayudar a las otras chicas. Sofía le pide a Vivian que espere un descanso para comer, demostrando que no tienen idea de la hora que tienen. Y Vivian decide esperar a Sofía mientras ella regresa para tratar de ayudar a las otras chicas. Sofía regresa y ve a un grupo de chicas viendo la grabación de cómo ser una chica limpia, como lo hacen todos los días. Llega y dice que la ha enviado Madame Brickseu y les pide que la sigan. Vivian decide volver para ayudar a Sofía y casi se la ve, pero logra esconderse. Entra en una habitación donde ve la grabación del médico hablando sobre el proyecto. Crían a las niñas en prisión. Cuidan su salud y belleza para que las personas mayores puedan comprarlas y usan la piel de la cara de las niñas para volver a ser jóvenes. Y Vivian está disgustada. Con todas las chicas reunidas, Sofía les dice la verdad, pero ellas no se la creen. Vivian entra a la habitación con la señorita Brickseu y le dice que confiese que los padrinos no los van a adoptar. Los quieren comprar para matarlos y usar la piel de sus caras para hacerlos más jóvenes. Ella dice que nunca ha matado a nadie, y las niñas notan signos de cirugía en su rostro y se dan cuenta de que es una anciana que tiene el rostro de una de las niñas. Las chicas encierran a Madame Brickseu en la jaula de castigo. Y Vivian dice la misma frase que escuchó cuando la castigaron. Te quedarás aquí un rato a reflexionar sobre las virtudes femeninas, y luego se irán. Llegan de nuevo a las escaleras, y cuando abren la puerta, suena la alarma y corren. Mientras huyen, llega un guardia y sostiene a Sofía, pero Vivian la salva y arroja al guardia por encima del muro. Llega un coche con dos hombres y las chicas se dan a la fuga. Sofía y Vivian entran en una habitación y cierran la puerta, y luego llega el médico. El médico trata de convencerlos de que regresen y Vivian dice que ya sabe todo lo que hacen con ellos. Él dice que Sofía está herida y no tiene forma de salvarla, pero que aún puede salvar a Vivian. Vivian dice que sabe que él solo quiere la piel de su cara. Dice que ha invertido 16 años en esa cara y no se irá sin ella. Vivian toma el bisturí que traía consigo y comienza a cortarse, lastimándose la cara que el médico no podrá vender. Los dos hombres le dicen al médico que Alex quiere hablar con él y se lo llevan. Luego escuchamos un disparo, lo que implica que los hombres habían matado al médico. La puerta se abre y vemos a Vivian y Sofía. Están inconscientes, pero la policía ha venido a salvarlos. Finalmente ven la luz del sol por primera vez, y están en el mundo que nunca conocieron. Y están encantados de ver la lluvia por primera vez. Y ese es el final de la película. Este fue el resumen de la película nivel 16. Si te gusto deja un like para ayudar al canal y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas como este. Los espero en el próximo vídeo. Nos vemos.